Hello, es que no me sale ese hello, este es esta voz Hello Como dice por aquí arriba, este video es un video de unboxing Si, y como pueden escuchar mi voz estoy un poquito afónica Pero nada, vamos a seguir pa'lante Esta caja me la envió mi amiga Madeline, alias Cookie Mix Aquí en Youtube, que ella no tenía que enviarme nada Porque lo que yo le envié fue una bobería Y ella me dijo, no, yo tengo unas cosas pa' ti, por tu cumpleaños Y ya tú sabes, pues Me las envió, fui al correo y no sabía que estaba eso, me sorprendió Y vamos a ver que es lo que hay aquí Desde Alemania Ok Ok Esto es, ay mira periódico Me envió periódico No, puso papel de periódico Supongo que para proteger las cosas, verdad Yo les hablo a ustedes como si me contestaran Ok Estamos aquí Una tarjeta Y la tarjeta que dice Hello Miren como le ocupo todo esto en una tarjeta Ok Yo voy a leer la tarjetita Y vuelvo ahora con ustedes La tarjetita tiene las instrucciones de las cosas Porque si ustedes vieron En un video que Madeline me envió unas cosas Habían Había un mousse de la marca Es Chris Kinoff Porque no lo cual era la marca Y yo no sabía si era Si era crema de mano Si era mousse Que era Pero ahora ya me especifico que era cada cosa Ok Voy a sacar las cosas así Random Y lo primero que veo es Esto Una crema de mano De la marca Essence De la línea edición de Winter De invierno Es de Hot Chocolate No Caramel Hot Chocolate Tiene una crema así de mano Blanca Mirenla Dice que tiene protección de 24 horas Vamos a echarnos un poquito Verdad Huele Huele a dulce Que yo voy a enseñarle En la mano Huele a dulce Ok Déjame Las cosas están en papel Estoy tratando de sacarlas Veo una bolsita Miren Y vamos ya mismo con la bolsita Porque hay otras cosas acá Aparte Ajá Ok miren Me envió estas ampolletas Y me puso las instrucciones aquí Y ella me dice que es para mezclarlas con el Monsterizer Tengo que probarlas de la marca Balea Nunca he probado esta marca Obviamente yo no he ido a Alemania nunca Ok Estas son mascarillas Eh Estas son dos mascarillas Todos en alemán Eh Ok Mascarillas para labios Y ojos Mira esto como es ¿Ven la foto ahí? Y esta es una mantequilla Mascarilla Para la fatiga Ella me escribió ahí que es para la fatiga Me surtió de mascarilla Y mira Ella me envió un rolón Que escribe que tiene cafeína Eh Y me imagino que es como Dice que lo ponga en la nevera Que ella lo pone en la nevera Eh Que es como el de Garnier Mirenlo Si Es como el de Garnier Miren el rolón De la misma marca Balea No huele No tiene ningún olor Es un liquidito transparente Se siente frío Para la nevera Para la nevera es que va Porque con cafeína Para las orejas No Para las Ojeras No tiene precio Y ahora vamos para la bolsita esta Y vamos a ir sacando las costas Y veo una sombra de P2 En color Un color metálico violeta Y no la puedo abrir Ajá Ok Vamos a ver si Con la ayuda de las tijeras Ahora si Es este colorcito Mirenlo ahí Es un violetita Con Brickito Esta bien chulo Uh Miren eso Miren que pigmentado Mirenlo ahí Que lindo Gracias Madely Por Ah miren me acabo de Fastidiar una uña Eh Gracias Madely De verdad no tenías que hacer esto Yo no te pedí nada No fue un intercambio Esto no es un intercambio Esto salió de ella Eh Y miren esta de Catrice Ay Esta Esta primera que les enseñé Se llama Violet Dragonfly 030 Dp2 Y esta es de Catrice Esta es horneada Y se llama Black or White Swan Y miren como es Esos colores Tiene Coloro Con negro Gris Miren eso Con el al lado Mira Que bella No se si se logran Ver los detalles Y como siempre No tengo con que secarme La Sacarme Los No puedo gritar Ademas de que gente Son las Casi las 12 de la noche Y mi telache Esta por ahi Tratando de dormir Si escuchan todos Es que estamos Medio Bastideanito Ay mira esto Mira esto Que lindo De Essence Me envió Dos esmaltes Este en color Violeta Y este es como Un color gris El violeta Se llama 133 Oh My Glitter Y el otro Es 122 Chic Reloaded Mira que lindo Me gustan los Los esmaltes Se ven bien lindos Ok De Essence Esto es que Un gloss En el color Deep Rose Parece que es como Un gloss de eso Que se quedan Como Que duran Mira no hay Es un brillito rosita Pero obviamente Se llama Deep Rose 08 Y huele bueno Ay de P2 Otra sombra Esta es en crema Y se llama Jungle Purple Purple Se llama así P2 Stay Colored Miren eso Ay mira que lindo Me da hasta penita Meterle el dedo ahí Se ve linda De Essence El eyeliner En negro Que es buenísimo Yo lo tengo ya Ahora tengo un Reemplazo Para que no se me termine Este es Midnight in Potties Este eyeliner Este jetliner Es buenísimo En la linea de agua dura Es bueno Es bueno Y arriba del palpado Dura mucho más Ay No me Quienes ven a Cookie Saben que ella siempre Esta hablando De este Este de Perfilador de labios Y se llama Déjame ver si me sale Como ella De L'Oreal Que a John Grant En el color Brownstone No me sale Esta cerrado Pero yo estoy Espérate Espérate que se me va La finestra Yo tratando de abrirlo Con los dientes Ella Ella compra esto En Ebay Porque esto Ya no lo venden En las tiendas Y es Su perfilador Favorito Este Y yo llevo Un montón De tiempo Escuchando Al hablar De este Perfilador Y me envió Uno Gracias Yo sé Que este Esto es como Que tú Lo que tienes Que tener Siempre Y me enviaste Uno Miren que lindo Y miren como Pigmenta Mirenlo Ay que lindo Este de marrón Corazón Te gusta tanto Y Oh De Steel Other Que me encanta El olor De estos Estos lipsticks Este tiene un olor Tan rico Y este es el color Sugar Honey Oye Tú no hablaste De Sugar Honey En un video Yo creo que sí Ay que lindo Miren que lindo Miren el empaque Que bello Ay Por poco Y Déjame Ay Sorry que es que Tengo que olerlo Es que Steel Other Tiene un olor Tan Tan particular Ay este color Está bien lindo Mirenlo ahí Es este color Miren el color Que está aquí Es este Miren que lindo Ay huele Huele rico Huele a dulce Y la cosa sigue Me envió Una muestrilla Bueno Este es como un De Luz Sample Del perfume De Pleasure Nunca lo olvido Ay huele suavecito Bueno Lo que puedo leer Suavecito Y este de Steel Other Full White Liner Nada más que con el nombre Me imagino que Ay es como Suave 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 Es la nena Suave Siempre Y ya se acabó Pero miren que cosa más linda Miren No se como se llama el sitio Porque ella siempre dice Spandalenme Algo así Pero se que es en Alemania Gracias de verdad No tenías por qué Ponerte a enviarme Todas estas cosas Y yo lo que te envié Fue una bobería Pero te lo agradezco Porque se que lo hiciste De corazón Como siempre Sabes que te quiero muchísimo Te agradezco que me hayas escrito esas palabras Te considero una amiga Aunque no te conozco Y espero conocerte En algún momento Conocerte Que vengas a Puerto Rico Y nos vayamos Aunque sea un ratito A chinchorria A comer capurria A comer Pernil Te iba a decir que Pau Verás Pernil Lechón asado Con arroz con gandula Y pasteles Que rico Bueno Madely gracias Mis chulerías de potas Gracias por estar ahí Por apoyarme Por suscribirse Por comentar Vayan al canal de Madely Que todas ustedes Deben conocerla Porque la mayoría de ustedes Vinieron del canal de Madely Pero si ven al canal de ella Díganle que yo le envío Muchos saludos Aunque yo a cada rato Le envío saludos Y ella lo sabe Sabes que te quiero muchísimo Gracias a ustedes Por soportarme Discúlpenme que esté así Con el pelo medio raro Es que quería abrir esa caja Porque quería ver que había La curiosidad me mataba Y nada Las dejo Bendiciones Bye Hasta la próxima Y espero estar Ay mejor de la garganta Bye